Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien Un saludo muy cordial de este su amigo, su reportero Mario Guevara, feliz fin de semana Espero que hayan tenido unos días maravillosos, disfrutado al máximo con sus amigos, con sus seres queridos Y pues bueno, sobre todo, pasándola bien y respetando las leyes, que eso es lo más importante Y bueno, hoy lunes en mi crónica de este día, quiero comentarles una historia súper súper interesante Que tiene que ver con este tema de cuando los famosos feminicidios, cuando uno escucha en las redes sociales Uno escucha en los titulares de periódicos importantes a nivel nacional, en toda Latinoamérica, de hecho el continente creo yo Tanto en inglés como en español, se oye sobre hombres que matan a sus mujeres, ya sea por cuestiones domésticas O ya sea porque un vecino le cayó mal, o sea cualquier cosa que tenga que ver con el asesinato de una mujer Ya pues puede ser manejado como un feminicidio y pues es un hecho condenable, obviamente Pero muy poco se habla de cuando se trata de un hombre, la víctima Por ejemplo, ahorita mismo, aquí en la ciudad de Marieta, en el estado de Georgia, acaban de arrestar a un tipo Bueno, perdón, perdón, a una mujer, imagínense, ya estoy tan acostumbrado a los hechos Que uno siempre automáticamente asume de que la víctima es una mujer y que el victimario es un hombre Pero hay ocasiones en que es al revés, por ejemplo, Cristal Cristal es una joven hispana a sus 23 años, ella se conoció con un tipo, un tipo afroamericano Hicieron una relación, eso fue hace varios meses El tipo pues no tenía nada, pero a ella no le importó el dinero, los recursos, nada Se fue a vivir con él a un motel, ahí al motel Super 6, al motel 6, ahí en la ciudad de Marieta, Georgia Se fueron a vivir juntos, no había plata, pero ellos pues la estaban pasando bien Convivieron hasta el punto de que tarde o temprano pasó lo que tenía que pasar Hubo una bronca, como le dicen mis amigos mexicanos, hubo una pelea severa Y pues esta mujer, según la policía, agarró un arma de fuego y le disparó un solo tiro En el abdomen a su marido, a su novio, a su pareja, como quiera que le podamos llamar menos esposo Porque pues no estaban casados Pero ese tiro fue suficiente para que despertara a todos los vecinos Los vecinos cuando escucharon la detonación se asustaron Pues imagínate, a primera hora de la mañana Llamaron al 911 para reportar el incidente Llegó la policía, cuando la policía llegó ya la mujer se había ido No había ni rastro de ella, pero sí encontraron al tipo tirado ahí desangrándose en el suelo Lo llevaron al hospital de Kenneson y lastimosamente pues ahí perdió la vida Entonces que se convirtió en un homicidio La policía comenzó a interrogar a todos los huéspedes Y llegó a la conclusión de que quien la había asesinado, quien abrió fuego Fue su chamaca, la mujer, una diferencia de 15 años le llevaba el tipo Porque este tipo tenía 38 años y la chamaca esta tenía 23 Entonces viene este hombre, pues se la llevó a vivir con el motel Al final, ella dice, la policía, que ella lo asesinó a sangre fría Le disparó y huyó La policía de Atlanta montó un operativo porque supieron Tenían indicios de que ella se encontraba por allá y lo capturaron La encontraron infragante básicamente, ¿verdad? Y la detuvieron Ahora está acusada de asesinato y asalto agravado Son dos delitos muy graves Por lo cual le puede pasar todo el resto de su vida en prisión Así es que bueno Muy poco se habla del tema de asesinato de hombres Sobre todo cuando es cuestión de violencia doméstica O cuando es una cuestión de parejas Pero bueno, también existe, también se dan A veces el nivel de violencia, pues aunque generalmente suele ser Que la víctima es la persona más débil La más vulnerable Hay ocasiones en que el más fuerte se lleva a la peor parte Como en este caso, ¿no? El hombre recibió un solo plomazo y con eso ya no sobrevivió Así es que bueno, mi gente, cuídense mucho Esta ha sido mi crónica de hoy Aquí están los pormenores, la fotografía de este incidente De esta situación, la foto que nos dio la policía Y pues bueno, por ahora, ¿verdad? Estamos ya llegando a casita a un merecido descanso Después de una larga jornada en el hospital Ustedes saben de que mi muchacho ha estado hospitalizado Por un tumor en el cerebro Y pues vamos a descansar un rato Vamos a descansar porque también la vida sigue Y toca estar en buena salud Porque tenemos otros muchachos que cuidar Cuídense mucho, mi gente Dios me los bendiga Hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara Recuerda, lo veo primero aquí Compartan este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!